Migo, ¿cómo que se llama el sindicato de Gonorrea S? CNT No, pues listo Se me calman los sindicalistas Y no voy a volver a repetirlo Le mato al papá, a la mamá, al hermano, a la tía y al perro de Gonorrea S Y si no tiene perro le compro uno, espero que le tome afecto y se lo mato también Esta gran nación vendrá terremotos, corruptos y mafiosos Hombre o mujeres, ya no hay ni gozos Se mata la gente, pero no las almas Mi patria no va, tropieza o resbala Se pone de pie